Durante la noche estuvimos trabajando y pudimos llevar a cabo una ablación de organos multiorgánicas, fue en esta oportunidad, porque se pudieron ablacionar riñones e hígado. Vinimos trabajando desde ayer a la mañana. Como siempre, lo más importante acá en todo esto es agradecer a la familia, y en este caso tengo que agradecer principalmente al donante, porque el donante en vida había manifestado que en sí. Así que para nosotros la tarea fue mucho más sencilla. Nos encontramos con la gata la sorpresa de que el paciente había dicho que sí hacia la donación de órganos. Así que bueno, hablamos con la familia, la familia comprendió, mucha de la familia era donante, así que no tuvimos demasiados inconvenientes en lo que fue la entrevista familiar. Estuvieron de acuerdo en llevar a cabo la ablación de órganos, en que el señor se convierta en donantes. Y bueno, empezamos a trabajar desde ayer a la mañana, y bueno, el trabajo duró todo el día, terminando hoy a las 9 y media de la mañana, recién cuando partió el avión hacia Buenos Aires con los órganos. Esto no hay que tenerle miedo, esto es lamentablemente cuando llegamos a nuestro fin, nosotros podamos leer la esperanza a alguien más. Hemos trabajado lamentablemente con pediatras, con adultos, y la idea es seguir adelante, concientizar a la población, y explicarle la importancia de todo esto. Gracias. 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 Gracias.